Te extraño tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 piensa en mí siempre así, volveré. Qué extraña sensación, volveré, verás que sí. Pronto estaremos juntos, te extraño tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 piensa en mí siempre así, volveré. Qué extraña sensación, volveré, verás que sí. Maestro, buenas noches. Miren, en este video, así se llama, como le pusimos aquí, pues en este momento dice, asambleas para el plan de estudios. Asambleas para el análisis del plan de estudios 2020 en asambleas estatales, dicen muchos los llamados y pocos los elegidos. A la fecha del momento, a la fecha del momento, a la fecha del momento en que, pues en muchos estados no tuvieron información en las primeras cuatro asambleas. Hubo maestros que no tuvieron información de que iba a haber asambleas y en otros estados donde van a ser las asambleas la próxima semana, pues hay maestros que tampoco tienen, hay maestros que tampoco tienen información. Entonces, algunos compañeros pensábamos que no sabemos qué está pasando con las autoridades educativas locales de cada uno de los estados, porque en muchos estados no han mandado como autoridades educativas locales. Esos documentos que son documentos que son documentos de trabajo para que la gente los conozca, los lea, los analice y bueno, mínimo, mínimo a aquellos, mínimo a aquellos compañeros que van a ir a participar en las mesas de trabajo de inicial, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, si las autoridades educativas federales les compartieron a las autoridades educativas locales los documentos, porque eso lo dijo la maestra Delfina el sábado 29 de enero, entonces, pues mínimo, mínimo en los estados le hubieran compartido esos materiales a los maestros para que tuvieran la información, porque de qué sirve, de qué sirve que los estén invitando en Facebook o en YouTube, de qué sirve que los estén invitando en Facebook o en YouTube a escuchar y de qué sirve que los maestros a los maestros a los maestros a los maestros a los maestros no conocen la información, no leen los textos a manera, pues de documentos previos, de documentos de análisis. Entonces, dice este, dice este video, muchos los llamados y pocos los elegidos, ¿por qué? Al menos, lo que han estado haciendo o lo que ha dicho, o lo que ha dicho Marx Arriaga, que es el director general de materiales educativos, que, que ellos no mienten, que no roban, y este, que no traicionan al pueblo, pues me imagino que también se refieren a que no mienten, no roban, y no traicionan a los maestros, me imagino que eso ha querido decir en las reuniones anteriores, de que ellos no roban, no mienten, y no traicionan a los maestros, y lo que está pasando, lo que está pasando, si es grave, porque muchos maestros, o miles de maestros, no tienen la información, y no tienen, y no tienen los documentos. Entonces, los que van a participar el lunes, en Tampico, Tamaulipas, mañana, 7 de febrero, les toca a Tamaulipas, ya fue el lunes 31, en Coatzacoalcos, Veracruz, ya fue en Campeche, Campeche, el martes primero, ya fue en Mirada, Yucatán, el miércoles 2, y ya fue en Chetumal, Quintana Roo, el jueves 3, el viernes no hubo, el sábado no hubo, el domingo no hubo, y sigue el lunes, sigue el lunes, mañana, sigue Tampico, Tamaulipas, sigue el martes 8, Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, y luego sigue, creo que el miércoles 9, sigue Coahuila, y luego sigue Durango, en esta semana, entonces se van a tardar como unas, pues más de 4 semanas, más de 4 semanas, son como 6, 8 semanas de nacer estas asambleas, lo que yo no sé, si Marx Arriaga anda diciendo, que estas asambleas no son como las demás, donde no consultaban, que estas asambleas, se están llevando a cabo, poniendo en práctico la participación directa de los maestros, la democracia participativa, no representativa, y resulta que en cada una de las mesas, va a haber, o ha habido, en cada una de las mesas, como 20 compañeros, en cada mesa, si son 4 mesas, o sea, hay como 80 compañeros, ahí, de forma presencial, esa es una, una democracia representativa, pero, a los miles, y miles, y miles, que se puedan conectar, en Facebook, o en Youtube, pues muchos, nada más, hacen lista de asistencia, muchos, nada más, hacen lista de asistencia, entonces, maestros, algo, algo raro, o algo malo, está pasando, porque, a los maestros de México, si, nos están, mintiendo, si, este, nos están robando, lo que esperábamos, de, de, la participación, porque, no sabemos, a quienes, están eligiendo, a modo, en el caso, de Nuevo León, hasta ahorita, hasta ahorita, yo sé, que han invitado, a compañeros, supervisores, inspectores, y en educación especial, igual, pero, yo no sé, que, que estén invitando, a, a directores, o a maestros de base, a maestros, frente a grupo, porque, al final de cuentas, son, los que han puesto, en práctica, pues, hasta, las tres reformas, hasta las tres reformas, este, de planes y programas, la del, la de 1992, la del 2011, y la del 2017, y otros dicen, 2018, entonces, al menos, acá, en educación especial, no han invitado, hasta donde yo sé, no tengo el dato, de que inviten, a compañeros, directivos, y mucho menos docentes, y mucho menos docentes, y, y quienes van, pues, ojalá, ya hayan leído, los documentos, porque, de eso se trata, de eso se trata, de compartir, de preguntar, pues, de, de ver, cómo está el modelo, si es cierto, que no tiene nada, de neoliberal, y, y, y si es cierto, que es un modelo, anticonquista, anticonquista, bueno, eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver, hay muchos, hay muchos, hay muchos, en el magisterio, hay muchos, hay muchos, este, ma, ma, máster, en, en educación, en psicopedagogía, o en administración educativa, hay muchos, hay muchos doctores, maestros, con doctorado, en educación, doctorado, en investigación, educativa, doctorado, en innovación, en innovación educativa, doctorado, en atención a la diversidad, doctorado, en educación inclusiva, y resulta que, en estas asambleas, pues, son muchos los llamados, en redes, y son pocos los elegidos, para estar presentes, y son pocos los elegidos, para estar presentes, los consejos técnicos, que hay, en cada uno de los niveles, inicial, preescolar, primero, primaria, y secundaria, fíjense, los consejos técnicos, que hay, en cada uno de los niveles, inicial, preescolar, primaria, y secundaria, y también en educación especial, pues, no han funcionado, porque a nadie, se le ha ocurrido hacer, a nadie, se le ha ocurrido hacer, alguna presentación, de estos documentos, para compartirla, con los compañeros, para compartirla, con los compañeros, y tengan un panorama, general, de que se trata, este, modelo curricular, y de que se tratan, este, los planes, o programas de grado, porque hay cambios, hay cambios, entonces, pues, a nadie, se le ha ocurrido, este, a nadie, que es especialista, en investigación, a nadie, que es especialista, en innovación, a nadie, se le ha ocurrido, hacer, una presentación, de estos documentos, y compartirla, con, los compañeros, en ningún estado, lo han hecho, salvo en Puebla, salvo en Puebla, hace, en la tarde, me compartieron, un documento, de Puebla, hecho, por los compañeros, de secundarias, técnicas, incluso, en la información, que ellos, registran, en ese documento, este, pues, nada más, ponen, la, 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 la infografía, de la fase 6, la infografía, de la fase 6, que corresponde, que corresponde, a primero, segundo, y tercer grado, porque son de secundaria, porque son de secundaria, entonces, así está el asunto, no sabemos, no sabemos, en Nuevo León, a quienes, han seleccionado, quienes son, los, los, los privilegiados, que van a estar ahí, pero, independientemente, de quienes, vayan a estar, todo el magisterio, de Nuevo León, debería de tener, la información, los documentos, bajados, por las autoridades, oficiales, bajados, por las autoridades, oficiales, y aquí, ni la secretaria, de educación, los ha mandado, ni la subsecretaria, de educación, básica, los ha mandado, ni los directores, de nivel, los ha mandado, porque, ya preguntamos, a compañeros, que dan atención, en preescolar, primaria, y secundaria, incluso, en CAM, y en USAER, y nadie, tiene la información, nadie, tiene la información, los directores, de nivel, ya tienen, esos documentos, pero, si no les dicen, que lo bajen, no lo van a bajar, porque, no hay iniciativa, de compartir, esos documentos, aunque sea, de forma preliminar, porque es un documento, de trabajo, es un documento, de análisis, ya debieron, de haber hecho reuniones, ya deberían, de haber hecho reuniones, no sé, si de consejo técnico, extraordinario, deberían, de haber hecho reuniones, si quieren, a escondidas, para que, no los vean, en zoom, pero, ya deberían, de haber hecho reuniones, para analizar, estos documentos, porque, son importantes, estos documentos, como fueron importantes, los de 2017, cuando fue modelo, en el 2016, como son, o fueron importantes, los del 2008, cuando la reforma, a primaria, 2006, secundaria, 2004, a preescolar, y como fueron importantes, los documentos, de 1992, entonces, no hay una, no hay un compromiso, a las autoridades educativas, locales, de los estados, no les importa, el magisterio, no les importa, el magisterio, porque esta información, ya la deberían, de tener, todos los maestros, de todos los estados, aunque sean, trabajos, en construcción, documentos, preliminares, ya la deberían, de tener, para que tengan, una idea, de que es lo que viene, ahí, como está planteado, ahí, pues, este, la, el mapa curricular, o el modelo curricular, de educación, para el 2022, 2023, y como están, elaborados, los programas, de cada uno, de los grados, como dice ahí, por fases, como dice ahí, por fases, que, en la rienda, eran por ciclos, primero, y segundo, tercero, cuarto, quinto, y sexto, y aquí, le llaman, por fases, entonces, nada más, le quitaron, esa palabrita, por ciclos, y le pusieron, por fases, maestros, comparten este video, con sus compañeros, este, para mí, si es una lástima, que el magisterio, de otros estados, y de Nuevo León, para el martes, y de Nuevo León, para el martes, no haya, no haya tenido el acceso, a los documentos, preliminares, o documentos de trabajo, de este plan de estudios, 2022, por parte de las autoridades, educativas, de cada uno, de los estados, yo, ya lo tienen, ya lo saben, ya lo conocen, yo no sé, si los que van a ir, a esas asambleas, a las cuatro mesas, ya lleven incluso, hasta las preguntas, este, que les van a hacer, y las respuestas, ya, ya escritas, porque hasta eso, los que han participado, han tenido las respuestas, ya escritas, en la plenaria, al inicio, en la plenaria, antes de pasar a las mesas, ya han tenido, las preguntas escritas, y les dan lectura, a las respuestas, yo no sé, si esa es una indicación, para todos, pero pues lo vamos a ver, mañana, lunes, y el martes ocho, aquí en Nuevo León, quienes sean directivos, quienes sean inspectores, o supervisores, no esperen, o quienes sean directores, de nivel, no esperen, a que les digan, muevan un dedo, y muevan el otro, tomen la iniciativa, son autoridades, hagan uso, de su autonomía, de gestión, no se atengan, no se atengan, a que les den indicaciones, y hagan los análisis, de estos documentos, si no, como el maestro, va a preguntar, en Facebook, o en YouTube, mañana, o el martes, en Nuevo León, como va a preguntar, los, dicen que los miles, y miles, que se conecten, vamos a ver si es cierto, porque las cuatro, asambleas que ha habido, en la Yucatán, estuvo triste, estuvo triste, la gente conectada, a YouTube, y la gente conectada, a Facebook, por internet, por internet, cuídense mucho, saludos a todos, buenas noches, los que, los que se, los que se, vayan a conectar, mañana, a la de, a la de Tampico, Tamaulipas, y el martes, a la de Monterrey, Nuevo León, pues vamos a escuchar, vamos a escuchar, pues que está pasando, que es lo que quieren, porque, eso de poner, a la comunidad, al centro, en lugar de poner, al niño, al alumno, al centro, como individuo, pues bueno, la constitución, dice bien claro, la constitución, dice bien claro, en el artículo tercero, todo individuo, todo individuo, tiene, como dice aquí, aquí el documento, el documento, la constitución, la constitución, dice, la constitución, dice, en su artículo tercero, dice, la constitución, dice, en su artículo tercero, dice, se lo voy a leer, de la constitución, porque no quiero, no quiero equivocarme, y decirles algo, algo que no sea, dice, dice, toda persona, tiene derecho, a la educación, toda persona, tiene derecho, a la educación, no dice, toda la comunidad, tiene derecho, a la educación, aquí dice, toda persona, como individuo, y como derecho humano, dice, toda persona, tiene derecho, a la educación, el estado, federación de estados, estados, ciudad de México, y municipios, aquí le cambiaron, porque dice, el estado, llámese, federación, estados, Ciudad de México y municipios Impartirán y garantizarán Y garantizarán la educación inicial Prescolar, primaria y secundaria Como niveles también media superior y superior Y la educación inicial Prescolar, primaria y secundaria Conforman la educación básica Esta y la media superior Y en ese rollo que traen De la comunidad al centro En lugar del alumno al centro Como era en la anterior De Aurelio Nuño En los anteriores planes del programa Pues yo no sé Yo no sé Este, porque hay mucha información Y hay mucha fundamentación de esto Pero el artículo tercero dice Toda persona tiene derecho a la educación No toda la comunidad No toda la comunidad Entonces Toda persona como individuo Y como un derecho Este Como un derecho individual Y como un derecho humano El individuo Es necesario leer esos documentos Si a esto le agregamos Si a esto le agregamos Que en el plan de estudios En el artículo tercero En el párrafo En el artículo tercero En el párrafo dos En el inciso F Pues dice Bien claro Que será inclusivo El sistema educativo mexicano Será inclusivo Al tomar en cuenta Al tomar en cuenta Las diversas capacidades Y circunstancias Y necesidades De los educandos No de las comunidades escolares De los educandos Con base En el principio De accesibilidad Se realizarán Ajustos razonables Y se implementarán Medidas específicas Con el objetivo De eliminar Las barreras Para el aprendizaje Y la participación Entonces Está bien claro En el inciso F Del párrafo dos Del artículo tercero De la constitución Que hay que hacer Los ajustos razonables Y hay que eliminar No minimizar Hay que eliminar Las barreras Para el aprendizaje Y la participación Y no es nada más Y no es nada más Eliminar O minimizar Es falso Que haya que eliminar O minimizar Hay que eliminar Así lo dice El artículo tercero Y si le agregamos A toda esa parte Que no está muy clara En el plan de estudios Dos mil veintidós Si le agregamos Que el capítulo seis De la ley general De educación Del treinta de noviembre Del dos mil diecinueve Si le agregamos Que el capítulo seis De la ley general De educación Aprobada el treinta Aprobada el treinta De septiembre Del dos mil diecinueve Ese capítulo seis Habla de educación indígena Y el capítulo ocho Habla de educación inclusiva Y si le agregamos Que esos dos capítulos Están inhabilitados Por un veredicto De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Porque esos dos capítulos No se consultaron En los estados Con 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 los involucrados Con las Con las comunidades indígenas Y con todo lo que es De educación especial Con las personas Con discapacidad Con las familias De las personas Con discapacidad Con los maestros especialistas Con las instituciones Que representan Las personas Con discapacidad Como esos dos capítulos No se No se consultaron Entonces Están inhabilitados Están inhabilitados Y creo que son No se si son Dieciocho meses Que tienen Los estados Para Hacer las consultas Y luego Volver a habilitar Volver a habilitar Esos dos capítulos El que habla De educación indígena Y el que El seis Y el capítulo ocho De la ley Todos los estados Para habilitar Esos dos capítulos De la ley General de educación Esos dos capítulos Están pensando En elaborar Libros de textos De consultar A los libros De texto Cuando probablemente Ya estén hechos Están presentando Un plan de estudios Dos mil veintidós Que está Incompleto Que está Incompleto No tiene Grosario No tiene bibliografía El apartado De inclusión Por lo que Porque lo Por lo que yo Les estoy diciendo El apartado De inclusión Que habla de inclusión Creo que es el Cuatro punto Cuatro punto Uno Pues está Incompleto Y no habla Nada No está Armonizado Con la constitución No está Armonizado Con la ley General de educación Y no está Armonizado Con la estrategia Nacional de educación Inclusiva Entonces Que van a discutir Y que van a proponer Pues Quienes vayan a ir Van a tener Bien claro Como está El panorama Que es lo que Está inhabilitado Hablando de educación Inclusiva Y que Y que estas asambleas Para consultar El capítulo Se Que habla de educación Indígena Y el capítulo Ocho Que habla de educación Inclusiva Pues se tienen que Hacer las asambleas Porque si no Esto es Esto va a seguir Inhabilitado Yo no sé Si no las hacen En dieciocho meses Pues que va a pasar Con esta ley General de educación Saludos a todos Cuídense Buenas noches Compartan este video Y hay que estar Pendientes Que pasa mañana En Tampico Tamaulipas Aunque es Un día de azueto Mañana En Tampico Tamaulipas Y fíjense En día de ocieto Van a hacer la asamblea En Tampico Tamaulipas Con los que Pueden juntar Ahí en las mesas Y el martes ocho Bueno aquí en Nuevo León El martes ocho Vamos a ver Que va a pasar Compartan este video Maestros Compartan este video Y hay que ser Analíticos Reflexivos Y críticos El maestro Porque lo que quieren Que es que haya alumnos Analíticos Reflexivos Y críticos Y eso los estamos buscando Desde el noventa y dos Desde mil doscientos Noventa y dos Los estamos buscando O tratando de formar En aquella reforma educativa Este Y bueno Pues que les puedo decir Pero si el maestro No conoce los documentos Si el maestro no pide Si el maestro no exige Pues entonces Como va a ser un maestro También Analítico Crítico Y reflexivo Si no exige Y Y si es La participación Por Facebook No presencial Que tanto se puede aportar Que tanto se puede aportar Vamos a ver Como termina este teatro Vamos a ver Como termina Este teatro Y bueno Saludos a todos Saludos a todos Y buenas noches Compartan este video